Hola buenas a todos, hoy vamos a jugar otra vez al multijugador de Mass Effect 3, para los que estén esperando que continúe con la historia, la continuaré dentro de poco, pronto, enseguida. Ahora, como el fin de semana, voy a explicarlo, hay un evento de matar Geth, no sé, ¿cómo se llaman? ¿Son eventos de fin de semana? Sí, desafío de fin de semana. Eso, desafío de fin de semana, gracias, Tini. Hay que matar Geth con Quarianos, no al revés, estaba a punto de decir que hay que matar Quarianos con Geth, sería un poco extraño. Bueno, básicamente vamos a jugar con un equipo de Quarianos enteros, dejar de, dejar, ya, ya, ya vale, ya, ya, ok. Vale. Hasta que echa Juan Pedro. No podéis, bueno si podéis, los tres sí. Ah vale, vamos a ver. Hay un evento de fin de semana de que matar cierta cantidad de, o conseguir cierta cantidad de puntos matando Geth con personajes Quarianos, así que lo hemos cogido todos a la puta misma clase de Quarianos. Es que los otros... ¿Y será que Juan Pedro no tiene? Yo paso a coger mal ingenieros, son malismos. Bueno, vale, que vamos a hacer una partida de... Probablemente los vídeos que haga del multijugador de Mass Effect vayan a ser de esta temática. Las cosas que hay que hacer los fines de semana son cosas especiales, así que si saco algún vídeo del multijugador más, seguramente sea de este estilo de... Eh, vamos a cogernos todos, estamos puerto, ¿yo, Juan Pedro? No, yo no estoy, nunca estoy. Hay que ser a Tini. Ya lo sé, y Tini que he hablado antes. Eso nada, ¿te has dado cuenta que Nekar es el único low que no tiene equipo de estos permanentes? ¿Cómo? De los equipos de estos, de más poderes y cosas así, Nekar es el único que no tiene. Eres un low, low. Hay que echarle. Venga, no, espera. Eh, eso, creo que ya está, hay que hacer... Eh, es que me pierdo. Hay que matar a Geth. Vamos a hacer un desafío en plata a ver qué sale. No creo que, no sé si llegaremos a terminar el desafío ahora, pero grabaremos una partida de ejemplo, así temática. Todos Quarianos matando a Geth. Yo estoy listo. Yo también. Sí, plata. Bueno, vale, sí lo dejo en plata. Puto Juan P. Que lo pongo en oro, ellos matan y me lo hago yo todo. Es que yo con el Krogan puedo, a ver qué va a pasar. Pero somos Quarianos de mierda. O sea, los Quarianos son... Ya, la diferencia es absurda y grande. Vale, los Quarianos molan porque me foco a Tali, pero son inferiores a los Krogan en todos los sentidos. Creo que todos los que estamos aquí se han focado a Tali, o sea que... Puede ser. Tali es buena para focarse. Excepto Neckar. Neckar no se ha focado a nadie todavía. Pero lo haré. Tengo aquí la trilogía, esperando. Espera Tali, ¿no? Yo soy el único de cuantos que ha unido Gess y Quarianos. Es verdad, eres el pacificador. Yo eso no lo he hecho todavía, cabrones, dejarme tiempo. Spoiler, sí se puede. Ya sé que se puede, pero hay que tener muchos recursos de esos de fama de los cojones, ¿no? O sea, me dijo... La mejor pantalla para campear, ¿dónde? No, una puta mierda. Sí. Culpa de Neckar. Así cuatro camperos. Bueno, pues jode, obvio, se se va a apuntar con la melilla. Dios, no se ve. Puta blanca. Y eso no mora o ti ni es rosa. Eh, está un morao. Mi Wido, ves mejor. Es verdad, eso es rosa, cabrón. Yo digo lo que es. Ahí están. Miraros, veo. Dios, no me quito una puta mierda. Voy a jatear. Es que se me mueve la cabeza, no sé campear. Y si no sé campear, no soy un buen cuariano. ¿Dónde coño? ¡Joder! ¿El que sale es el que flotaba, Jompe? Sí. Un robaco. Es que hayo. Y lo he puesto con balas criogénicas. Dios, eso no era la cabeza. Ahí es verdad que me puedo poner modificadores y cosas que nunca me acuerdo de ponerme. No sé ver. No, tío, esta partida no nos vamos a pasar ni de coña. Tranquilos, sé dónde está. ¿Qué no dice? Puedo analizarlo. Mira, conozco todos sus secretos. Me lo pido. Dios, no le da. Como se mueren de rápido. Joder, yo le he disparado también. No, Scope. Mierda, que tengo que recargar. Ayudarme, furcias. Ah, vale. Toma, vale, no, lo conseguí. Hostia, que... Que el nuevo Scope es bueno, eh. Que esto no tiene una mierda de balas. Que es la primera vez que usos esta arma, que me acaban de dar de una caja de estas de armas chetas. ¿Pero cuál es? La Widow. La Widow normal. Ya, 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 pero que tiene pocas balas, quiero decir, en total. También es que algo se me ha olvidado. Puto, Juanpe, vas a hacer que responen aquí, cabronazo. No, pero allí sí. Pero aquí detrás. ¿Dónde han responado? Vale, aquí. Ah, ya los he visto. Bueno, me voy. Yo también. Me voy. Nadie viene por el pasillo. Bueno, quedaos ahí. Yo paso. Juanpe. Veo tu resplando rosatini a través del tiempo. Ay, que es un artificiero. No, bombas, no. Ay. Juanpe, pasan cosas malas por ahí arriba. Yo lo sé abandonado, como la furcia. A ver. Podemos volver a los invisibles y golismear. Yo los pirateo. Que sean mis amiguitos. Todos podemos piratear, neca. Eso no es un logro. Eh, yo no puedo piratear. No, pero tú puedes marcarlos o algo así, ¿no? Sí, yo los puedo marcar, que no se te vea muy bien para qué sirve. O sea, o para decir, mira, están allí. Se hacen más daño, creo, o algo así. Sí, sí, sí. Había ventaja de hacer más daño, sobre todo, pero... Y le he puesto más rango, como para que... Ah, pero es que, macho, les hago justo el daño para que no se mueran de una. No debéis rular hacia las bombas. Tu amiguito, protégeme mientras rigo, Juanpe. Yo lo mato. Traición. No, que es mío. Porque son muy coñones, deben morir. Ya, pues ya me lo cargo yo, que pasa a un mío. Me encanta que neca los pirate. Así les puedo poder controlar la cabeza sin que se muevan. Y no es que neca no los está disparando. Ya, es lo que hago yo. Y robármelo justo, macho. Tío, ¿por qué sale la puta peor partida para esto? Me peor. Esta partida es buena cuando no hay mierda que no te deja ver. Por eso digo, no. Esta es la peor partida por la puta mierda. Por el modificador de que salen tormentas de arena porque sí. Escoltar. Bueno, somos todos camperos y hay que escoltar. Yo me voy a poner su fusil. Vení todos, no nos saquéis locos. Yo no tengo otra arma, solo llevo una arma. Bueno, da igual que somos invisibles. No veía el objetivo. Voy para allá. Eh, tengo me dijeles ya cuando me los han dado. No me ocupo. Me acostumbro a jugar sin me dijeles ya. Sí, eso nos ha pasado nosotros al principio de todo. Al principio de los tiempos llevamos sin me dijeles ninguno. Venga, quito dos cuerpo a cuerpo. ¿Qué coño? Ah, no, 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 no. Mi higuito. Baila, baila, baila. Perfecto. No habéis visto nada. Me voy. Madre mía, estoy un toque de vida. La bola va sola. No. Madre mía. Me he comido tres granadas. Han cambiado las tornas. Nos están campeando ellos a nosotros desde arriba. Tío, no quitan ahora su fusil. ¿Por qué me lo he puesto siquiera? Porque no tiene peso. Pesa. Ya, ya lo sé. Joder, que es amiguito. Que había munición. Que va a ser amiguito. Tenía que haber... Tenía que haber pasado de campear. Tenía que haber seguido yendo con la escopeta. Ahí invisible y escopeta por el culo. Y ya está. Estáis congelados y muertos. Nuevo escow. Ah, pues este nuevo escow apunta bien, pero hace menos daño por alguna razón que nadie entiende. Joder, pues vaya mierda. Ya estoy cristado a balas. Y ahora corre random con aquellas partidas con el Krogan cuando jugaba con Tini que me va a hacer razón por la partida. Así, aaaah. Pero voy a querer revivirte. Te recuerdo muy bien. Dios, no están aquí. No, dice. Lo estoy viendo yo desde aquí. Ale. Tranquilo, Juanpe. Yo los detecto. Hasta que analizar. Dios, a usar la Poké deje súper efectivo. Bueno, venga. Ahí. Match. Tres tiros yendo a la dañina. Joder. Me los matáis antes de que pueda. Es que la prefiero a Black Widow. Tener nada más que un disparo. Y que ahora mismo no la tengamos suficientemente subido como para que mate de una. Pues yo también tengo la Mantis que es peor, así que no te quejes. Ya, ya, ya. He tenido bastante falla que no salga la Widow. Pero claro, es la primera vez que la estoy manejando. Y claro, con cuanto fallo el disparo ya la he cagado. O sea, que estoy haciendo muchísimo, como quien dice. Y además, yo no soy de jugar de camper. Me puede demasiado el ansia. Necesito matarlos. Ah, que era amigo. Bueno, da igual. El caso es que está muerto. ¿Qué vas a ser amigo? Tú mata todo lo que es GNK. Que mientras él no dispara más puntos para nosotros. Eso es verdad. Amigo. No. Maldita sea, he matado a mi amigo. ¿Eh? ¿Me lo han contado a mí? Bueno, pues vale. Juanpe, ¿qué haces? Perdió por la vida. La de siempre. No perder la costumbre de lo que hace. Estamos ahí peleando todos en el posijo. ¿Por ahí así? Cuá. 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 El solo, macho. Congelados. ¿Quién ha hecho la partida? Juanpe. ¿Por qué machos? Que a veces los enemigos se están haciendo cuá. Cuá. Eso, pues, coño. No sé, a mí me va bien. Ahí va, que centro neurálgico. ¿Dónde me lo pido? Hackearlo anda, que a mí me da pereza. ¿Tenéis misiles? Eh, sí. Vale. Vale, ya lo veo. Yo no veo a nadie. Estoy haciendo el Juan Pedro, pero no hay nadie. Míralos al toque, tío. Venga, ya. Ese se tiene que haber muerto ahí. Toma, me lo llevé. Qué cabrón. Y ese también. Esta partida es una mierda. Tú, toma no scope. Y ahora detrás tuyo, imbécil. Ah, creo que no, 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 por Dios, mi vida. Ah, tengo que hacer 250 tiros a cabeza. Pues nada, voy a darle. ¿Falta alguien? No, sí, debe faltar alguno. ¿Por dónde? Me habían disparado por aquí atrás, pero ¿dónde coño? Only one more. ¿Qué hace ahí? Estáis locos. Tranquilo, Nekar lo había hackeado para después dispararle. El cholazo más fácil de la historia. Sí, iba a robarlo. Pero, digamos, estaba ya de camino. No, 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 no. ¿Qué haréis sin mí? ¿Otro, otro, otro robot de mierda? Hasta que no lo hackee, hasta que no lo vea, no tenéis pruebas. El único que vale es para descubrir los invisibles. Sí, eso sí. No es por nada, pero con eso quitas más a la gente de invito. Oye, que te no sé que un tío camuflado. Lo sé, le intentaba disparar, pero tranquilo, Tini. Yo te salvo. Joder, oye, están colándose así como si fuera esto su casa. Ah, me lo ha devuelto, me lo ha devuelto. Es que hay unos campeones, pero con misiles. Y es algo más efectivo. Au, me han llovido granadas. Ah, mira, me ponen operación anochecer. Sí, 36.000 puntos. Yo no sé cuántos llevo, pero pocos. Yo paso. Yo llevaba 10.000 ya hechos. Me faltan 40.000. A ver, robot. De 50.000. No, por culo. Me están disparando. Ah, a ver. No, estúpido robot. Ah, deja de moverte. Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cazador qué? Vale, tenía un cazador a la espalda. Y yo estoy intentando huir, pero me he estaponado. Muy amable. Sí, claro. ¿Y qué más? A ver. Ya está. A ver. No, no quiero cobertura. Quiero revivir. Ah, anda la porra. Es tonto que pecarle una hostia. Yo he intentado hacer... Pero es que quería reviviros a los tontos que estáis en el puto suelo y dice, no, cobertura, no, a hacer el imbécil. Y no, no, revivir no sabe esta mierda. Y la culpa de todo la tiene el bicho ese. Mierda, casi. Madre mía, esa ha tocado la bomba. Joder, está un toque. Yo me he quedado en ellas. Uy, yo en misiles también. Ya está. He hecho una mierda esa. ¿Cómo nos toque esto en la 10? Estamos jodidos. Madre mía, lo de jugar todo infiltrado a los escuarianos no es tan buena idea. Necesitamos carnaza a que se tire por adelante. Y llame la atención. Eso es que los escuarianos no aguantan, que en base de escuarianos ahí tenemos que ser escuarianos en la fuerza. Ya bueno, no todos a la vez, pero da igual, lo que hacemos todos a la vez porque es mola más. ¿Quién ha sido el subnormal que ha tirado el misil? A ver, ¿quién coño ha sido? Ya, ya me lo he cargado. Vale. Pues estoy a des... Joder. No se puede estar en ningún lado sin que te llevan a misiles. Estúpido Geff. Puto Humpe, tienes el arma más cheta que yo. Hombre, el Black Widow es el Black Widow. Ya, pero ahora tengo al 1. Yo la tengo al 3, creo. Yo los analizo, tranquilos. Están ahí. No veo a nadie. Yo lo he anal... Esto pasa de mí. Yo lo he analizado seguro. Míralo, ahora sale. Toma, ayudas. No mato a nadie porque... Mi camper mata casi de una, pero no del todo. Están por aquí. Ah, como también es que es plata. Eso nada, que están ahí. Se fuera broncelos hacia pedazos. Ahí. Crecimiento con misiles. Tiene a tu izquierda. Yo no veo nada. Yo veo... Veo... Veo disparos, pero... Coño. Si te pones en medio, no hago nada. Joder. Ya sé dónde están. ¿Y con nosotros? No, yo estoy haciendo agarrones. Qué cabrón. ¿No sale ningún centro? No, no lo sé. Estamos en la serie, que voy a salir la siguiente. Hombre, como por salir, ya puedo salir plata aquí, eh. Joder, vale. Me gustaría una partida con más visibilidad. Esto es ridículo. Yo me voy. Casi peor la de la nieve, ¿sabes? Me da igual que haya partidas peores. Lo importante es que... Es de las putas peores esta partida para campear, macho. No, pero eso seguro. No sé campear. Y encima me quitan la visibilidad. Sí, y me siguen cosas chetas. Ala, ala, qué fiesta. Oye, te he dicho triángulo, por favor. Necesito... Coño. No he dicho chetas. He visto dos artificios de esos, pero no me habéis dicho nada del centro. Ya le quita media vida, pero bueno. Mira, yo mato con centros. ¿Tú puedes matar con centros? Sí. Pues no sé por qué no lo estás haciendo. Porque puedo matarlos directamente y que me den mil puntacos. Yo le puedo hacer más agarrones. Todo agarrones. Puto Juanpe. Yo creo que no he hecho todavía ni un puto agarrón nunca. Yo te ayudo. Mira, media vida. Oh, oh. Que no estoy invisible. A veces se me olvida. Tío, venga ya. Ah, bueno, lo he matado. Tío, creo que tengo retardo. Veo a la gente morirse después. Le disparo, le dejo un toque y de repente explota porque sí. Me pone muerte y yo no me voy a quejar, pero vale. Tú tienes la culpa de todo. Casi. Bueno, está saliendo mejor de lo que esperaba, aunque yo no esté haciendo nada. Ah, vale, aquí he encontrado uno. Toma. Qué robo. Qué robo de qué. ¿Yo? Sí, hijo, se estaba ya dándole mi bala cuando la has matado tú. ¿Se le he bajado yo toda la vida? Eso nada. Bueno, sí, se las baja y va a robarlo. ¿Qué pasa? Ay, los he encontrado. No tienes pruebas. Bueno, quizás sí. Me gustaría ser parte de todo eso, pero no veo a nadie yo. Pírate a esta. Te han lanzado lanzamisiles, tío. No. Estamos en plata, no seas tan abusivo. Por cierto, y otro arma es que realmente es un lanzamisiles, que es lanzamisiles de Hawk o algo así, ¿no Juanpe? No, pero eso es lo del N7 soldado. Ah. Dios, Dios, tío. Ay, 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 me estoy quemando y bailo. Tardo mucho en recargar. Uf, pues qué calentito. Ah, vale. Ya sabía lo que tenía detrás. Coño. Yo también lo tengo. ¿Qué? Joder. Vale, voy para allá. Nekar, Nekar. Ahora. Estoy yendo. El centro es mi amigo. A mí no me pega. No viene nadie por aquí. Hola, centro. Hola, amigo. Tiene ningún centro. Ah, eso es bueno. Vale. Por ese pasillo viene todo el Nukiski, por donde está yendo Hawk o el suicida. ¡Yush! Ya lo veo, ya. Me he colado por ahí para ir a ver si os rescataba. Bueno, que hayan otros dos centros más. Ah, vale, lo he matado. Pensaba que se había movido justo, como hacen a veces. Cuando no me puse las granadas estas de aturdir, creo que no fue una buena idea. No sean tan buenas. Ya lo pensé que digo, no serían tan buenas. No me voy a subir este poder. Pero tal vez ayudarían aquí, cuando hay grupos de gente. Joder. Nada, tío, eso es que no le quito nada. Pero lo analizaré por ello. ¿Y me dan ayuda el puto Jumpe que se la he llevado? Yo, claro. Hombre, tengo... 1.030 puntos de ayuda y te lo van a ti. Sí, el que más posibilidades tengo de llevármelos. Por lo menos no he de exportar. Ese es un centro neurálgico lo que está señalando. No hace falta que los escanees. Pablo, ya te lo digo yo. Que no dice escanear. Ah. Debería meterme las coberturas de vez en cuando. Hombre, aquí no puedo darle porque está meca en la... Ahora. Tal vez se lo escaneo. Ya está. Hompe, a tu espaldita. Muy bajo. Hombre, mira, he matado uno de una. No me lo puedo creer. No saques mierda. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién quiere? ¡Eh! ¿Qué tú dices de la granada? Oye, 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 que estoy invisible. ¿No tires fuego así al aire, hijo puta, puto piroguez? Sí, está bien. Estaba, hompe. Sí, demasiados piroguez. Y tampoco tiempo para huir. Joder. Ahora. Qué calentito. Piroguez, eres mi amigo, ¿verdad? Yo estoy limpiando por otro lado porque me estaban entrando por aquí. Voy a parar el objetivo. Ah, mira, está viniendo el objetivo a por mí. Ya me encargo yo. Sí, si esto recargará cuando se lo pido alguna vez, claro. Eh, no te escondas. Lo estoy dando en el brazo, pero la bala la atraviesa. Ahora. Es que, tío, tienen un sensor cuando estás apuntando para moverse de formas extrañas. Yo estoy... yo lo tengo claro. Sí, son los que más bailan, eh, de todos los enemigos. Lo estoy apuntando a la cabeza y se ponen así a mover la cabeza para todos lados. Y yo, joder, macho. Como lo saben. Dos balas. Son desesperantes. Está ahí abajo, viene hacia nosotros. Vale, con pelopalo. Y a ese. Y a ese. A ver si sacan alguna esta de... Algún fin de semana de estos de Krogan, que al fin y al cabo es la clase que... Iba a ser una fiesta. Ya lo hicieron. ¿Sí? Es que, claro, yo no jugaba al multijugador cuando hacían esas cosas. Ah, es el punto de extracción ya. Eh, que me está disparando. Nos lo vamos a pasar, estamos locos. Hombre. Yo la verdad es que pensaba que no iba a colar y todo, ¿sabes? Si es demasiado campero por metro cuadrado. Tío, no veo nada. Yo tampoco. Es un centro inulárgico, nadie que esté disparando a ningún centro. Ah, ahí está. La analizaré, analiza. Esto no lo hizo una puta mierda, pero vale. Más ojo, pero no sé por qué voy contigo. Todo lo que miras explota. Toma cuerpo a cuerpo. Mierda. Toma cuerpo a cuerpo. No quería robarlo. Lo sé, por eso le dispara rápido. Joder. Que fallo. Nada, yo cubriré los pasillos que es para lo único que valgo, macho. Si no, vengas. Oye. Au, que era un misil y me ha pegado un misilado. Tarda en recargar diez años esta puta arma. ¿Cómo tiráis misiles? Mira, tío, como no se ha muerto. Ah, no, si se ha... Otra vez con lo del retardo, macho. Sí, sí. Que no me tiráis misiles. Vale, otro centro. Au, ¿quién me ha pegado? Oh, oh, vale, que tú no eres Tini. Estúpido Guest haciéndose pasar por Tini. Tini, nos están invadiendo de la hostia. Vámonos, vámonos. Eso hago. Sí, por detrás, que estamos nosotros dos Juanpello cubriendo. No, va, venir ya a la zona de extracción y defendemos aquí, porque ya están por encima de todos lados. Por lo menos, no lejos. El pasillo viene en dos. Ese era un... Coño. Con ese no contaba. Joder, que uno. Eh, que coño. Uh, se me había alagado la cámara. Dios, qué hostia. Ah, vale, que hay una tropa por ahí. Una tropa, un centro. No, digo por el otro lado. Ah, que casi me matan. Centro muerto. Dios, ese misil tenía muy mala intención. Voy a dar otra cobertura, que se está más calentito. Sí, ya está, ya está hecho. Administración total. Madre mía. Tío, puta, va a ser artillera de los cojones. Esta partida es una mierda. No me gusta ni normal, macho, encima con la mierda de pestilencia esta tormenta. De arena rara. Es asquerosa. Pues no sé si comprarme de armas o personajes. Es que de armas voy bien. No te compres nada. Tienes que guardar todos los créditos y regalármelos a mí. Sí, claro. Tienes que comprar personajes tini para que solo te salgan borchas. Sí. No, voy a comprar personajes a ver si me salen bolus con dos cojones. Yo quiero jugar con bolus, tío. No me ha salido todavía ningún puto bolus. Quiero bolus. Cuando lo juguéis, lo vais a usar una vez y luego vais a decir a la venga. Siguiente. Sí, eso está claro, pero da igual. Es bonito. Es un hombre topo. Mejor que los borchas ya son. Pero es que, macho, primera caja de personaje, borcha, soldado borcha. Segunda caja de personaje que abro, centinela borcha. Y yo con dos cojones. Puto fan penas. Todos los borcha para mí. Yo no he hecho una mierda porque los campers no tienen alma. Asumirlo. Pero los campers en este juego están chetos. Sobre todo el get. No, pero también con la Widow normal es que disparo media hora recargando. Disparo media hora recargando. Y no se mueren de una. Casi se mueren. Sí, de verdad sí mueren de una porque yo con la Mantis los mataba de una. Pues a mí estos no se me morían de una. Y estoy seguro que muchas veces se da tiros en la cabeza. Pero también con el lag también puede ser como, no, no le has dado bien. Que es otra posibilidad. Sí, eso puede ser. Dios, cinco... Nada. Vale, este riel. Qué mierda. Y también es que no tengo subida la bonificación al daño de los tiros en la cabeza, por lo visto. Es la que me voy a subir ahora mismo. No me lo puedo creer. Me tengo un paquete de personajes y lo más raro no es un personaje. ¿Qué es? Espera. Eh, pero mando un equipo de tanque para el Krohan, lo cual no está mal. Es el equipo de tanqueo más armadura y más ejección de escudo. Pero mira lo que me han dado. Qué cabrón está loco. Tiene un bolus centinal. Yo todavía no me he conseguido el logro, me parece. No sé cómo. Ah, da igual. Lo he llamado al pontiguillo. Es que es lo suyo. Hay que llamarlos cosas así. Madre mía, estoy en la pantalla de los poderes y demás y solo se le ve la cabeza. Ay, si tuviera bolus. Que vamos a echar otra con yo, Turiano, con Quariano, por lo menos. Que todavía no me he conseguido o no. He visto que me den el logro. De hacérmela. Furcias. Ya, ya. Yo estoy cambiando colores. Simplemente. Yo estoy aquí viendo la salida del albúndiguilla. Es que como no lo tengo nunca va a cambiar de color. No lo puedo hacer. Venga, que termine el logro este que pueda cogerme al Krohan otra vez. Coño. Vale, segunda partida. Yo creo que dos partidas está bien, ¿no? Dos partidas es un buen número. Dos. Es mejor que una. Pues ponemos ahora Platino a ver qué sale. Con los Krohan. Bueno. Todos Krohan y Platino. Platino no. No, pero si queréis oro yo creo que podemos. Oro. Pero con cualquier personaje. Con lanzamisiles. Con cualquier personaje que no sea este, ¿no? Porque yo no sé campear, cabrones. Pero sí. Me he puesto de secundaria en la escopeta a Tocha. Le van a dar por cul. Me he puesto la Raid de secundaria. Es que me he puesto el ingeniero. No sé ni lo que hace, pero bueno. Si se me hinchan los cojones voy a lo invisible con la escopeta detrás suyo y ya está, ¿sabes? Pero tardan en recargar la invisibilidad y dar una vida con la escopeta. Me toca los huevos. A los Krohan creo que son los que más peso les añade la escopeta. Puede ser. No la rigas. Igual que a los Krohan los subfusiles les añade más peso por alguna extraña razón. Así que coño haces usando esta mierda. Así. Tú eres tonto. Yo me pongo el subfusiles. Es la carga moral. Me pongo el Hurrican y le he quitado el peso. Es 30% del peso y no he llegado a 200% con el Krohano. Sin embargo, se lo pongo a la Sali y sí que llega a 200%. Incluso si lo ha de reducir el peso. Oh no, es esta partida. Esta partida... Tener la tierra a correr. Madre mía, esta partida es típer jodida. No tanto. Esta partida es la verdad. Es que solo juego una vez, o sea que... Se puede hacer así... ¡Guayba! Perfecto. Camuflaje. Jugamos en casa. ¿Se puede hacer el cheto este, Juanper? ¿Eh? El cheto este que había aquí. Ah, vale. Si tú ya la estabas haciendo. ¡Qué cabrón! ¿Qué? ¿Qué? Abrastando la farola. Ah, hola, Tini. Quedarse encima de la farola. Sí, eso hago. La farola es buena. Ah, no. Debo analizar a la gente. Oh, porque yo también puedo analizar. ¿Qué cabrón? Te has puesto el harret de Cervelus, qué cabrón. Sí, sí, no. No, míralo. Ajá, mira, está analizado. Y muerto. Los de junto, que de vida. Porque me debería haber puesto uno de los cholazos más mejores. Sí, deberías. No, me lo he puesto, pero que le ha dado lo mismo. No debía ser el cholazo o algo. Pues más, sí, sí lo más. Nekar, te he oído absolutamente todo lo que has dicho. Sí, pero todo, ¿eh? Absolutamente todo. Y yo sí a cholazos y tengo el mantis, así que no te quédate. Ah, me han cojejeado. Juanpe, te he visto deslizarte por asescares. Me sale Dale a que se revivir, pero no quiere. Pero que solo quedas enemigo matando. Sí, ha sido un combate épico. Juanpe, ¿dónde está aquí la munición? Arriba, aquí abajo también. Pero la de la escalera. El juego no me deja revivir a Juan Pedro, macho. Sí, no, yo creo que no. Y yo, pues, vamos, por nada. Yo es que me estaba deslizando por la escalera. Lo viste. Nada random. Una bala, dos, que me parece bien. ¿Cómo debería ir a acercarnos a esto? O sea, está ahí. Supuestamente tengo la habilidad de que cuando están analizables a como hasta ahí. Sí, yo también, pero como si no. Aunque esto no lo esté analizando. O tal vez sí. Miau. Dios santo. Hay muchos enemigos ahí. No, métete en la cobertura, no hagas el imbécil. Dios, ¿cómo me has visto? Oye, que esté invisible, por favor. Y yo también. Pero, no, invisible con la granada de descarga, perdón. Voy a pisarme ya. No, no, no. Black. Vale, no he podido. Te vengaré por lo menos. Pero acordaremos como negra. Juan Pedro ha caído, salvo así quien pueda, tío, no. Que no me dejan en paz. Ay, 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 estoy jodido. Madre mía. Oye, estás muerto, Timmy. Sí. Me va a pisar inmediato, a no ser que Neckar venga a hackear a la gente. De nada, ¿eh? Ya. Calla y pégale cuerpo a cuerpo. Luchala, luchala. Luchala. Ahora que pasa, toma. No, no. Te lo he robado a base de escopeta. Yo ya paso. Yo ya he desistido de usar camper. Eh, que tengo 25.000 puntos nada más. De un punto de otro país. Antes me he hecho un huevo, macho. Pues creo que voy a necesitar un par de partidas más para hacerme el desafío, ¿sabes? Joder. No sé, yo... A mí es que no me ha puesto de hace un rato el logro ese. Ah, que estábamos escoltando. Primera noticia. Yo me acabo de enterar. Juanpe, ¿tú no estabas muerto? Pues cuando terminaron la revivir. No he terminado ninguna ronda, estáis mintiendo. Este que está loco. Tengo un delay del copón. Ahora ya es oficial. Le disparo un escopetazo a un robot de esos voladores y se ha muerto como dos semanas después. Vamos con la bolita. Toma, cogida. Tranquilos, está escaneado y pirateado. No puedo hacer nada. Yo lo escaneé otra vez. No, 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 creo que lo tengo que hacer. Oye, toda esa gente ya me preocupa. No. ¿Dónde está la bolita? Ah, vale, ahí. Neckar se ha muerto. Lo revivo, lo revivo. Voy, voy. Ah, ya estoy yo. Ah, vale. Pues sigo sin saber dónde está la munición en este mapa. Macho, ¿la tienes ahí al lado? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Se bajó la general a la derecha. Ah, sí, bajó la cara. Soy muy perro para ello. Bueno. Me he quedado sin balas. Tú, calla. Conseguido. Es cierto, ¿dónde dices que está? Ah, aquí está. Vale. Oye, ¿no tienen que darnos como 5 segundos para que vuelvan a respawnear o cómo va esto? Qué robaco. Estoy orgulloso. No, quiero robarlos, pero no me dejáis. No, se lo tengo que analizar antes de que lo mate. Perfecto. Duele. Es que hay otro. ¿Quién queda? Ese que está analizado. Ah, vale. Es de eso. En el ojo. El ingeniero, macho, este... No me ha vistejado ni una granada, macho. Os odio. Es que se ha expuesto ingeniero a alguien. Yo. Yo soy ingeniero, creo también. O sea, pero eso sí, no tengo ninguna torre tan niñera. Llevo granadas y escanear. Es que creo que no es ingeniero. Creo que eso es un infiltrado normal. Creo que eres como yo. No, no, no tengo invisibilidad. ¿Ah, no tienes invisibilidad? No. Qué clase de... Guayana es ese. Es un ingeniero de mierda. No, me está pegando cuerpo a cuerpo. Tendré que analizarlo porque no puedo huir de otra forma. Y es que no tengo tampoco granadas porque el quien no me ha dejado coger del baúl. Yo porque tengo las armas chetas, si no. Pues igual que yo, que vuelo a la Widow. Yo con la Raid. Es que te con la Widow no mato de una. ¿De qué me sirve no matar de una? Puedo hacer escopetazas desde mi casa a ver si cuela. Es que la Raid está también fina, fina. Hostia. Cazador, cazador. Tendré que analizarlo. No, no puedo analizarlo. Yo te ayudo. Lo analizo yo. No, no, pero eso es una tropa de mierda. Ahí está. Toma, colleja. Collja. Si está en visión no puedo analizarlo. Estoy jodido. No puedo hacer nada. ¿Qué dices? No, piro. Yo invisible creo que sé que puedo. Me ha matado, pero, o sea, mi pantalla se ha warpeado. Tranquilos, ahora es amigo mío. Tranquilos, Juanpe, haciendo The Host. No hay ningún problema en absoluto. A mí me va bien. Caro, nos ha jodido. A mí me va bien. Solo te va mal a ti, Pablo, que tu internet es la... Dios, espérate, que ahora que estoy ya revivido, me está reviviendo, ¿eh, Carlos? Bueno. Tranquilos, eso solo fue hace 30 segundos. Esa tini que está viajando atrás del tiempo, así, tranquilamente. Sí, puede ser yo como me matase, piro. Uy, cuánta gente. Me he disparado a alguien en la espalda, porque me ha bajado la vida, pero no he visto que me hicieran daño. Toma escopeta. ¿Ves? ¿Para qué he cogido en el sector a una puta camper teniendo una raid? Me voy a quitar la camper, voy a ser un Quarian Infiltrator sin camper. Creo que va a ser la solución a mis problemas. Yo sé lo que hacía en el Battlefield. Pues, hombre, pero es que en el Battlefield... Sí, llevan escopeta los esteros, los campers, que era la polla. ¿Cómo me estoy reviviendo si no hay nadie aquí? Claro que no. Ah, sí, sí. Por no haber, no hay ni enemigos. Me he muerto de... Me ha atragantado con un hueso de aceituna. Oh, eso no tiene buena pinta. Debo analizarlo por ello antes de morirme. No, ya lo he analizado yo. No. Creo que me ha mirado mal y me ha terminado de matar. Como adiós cuando sacan la bolita de los cojones, macho. La bolita solo... Y eso se encargan ellos solo en la bola. Solo hacen algo si son de los enemigos, macho. Porque las bolitas de los ingenieros... Y la torreta, sobre todo, macho. La torreta de esos destrozar. Y si, ahorita sos tan para dar por culo a los enemigos. Toh. Con la escopeta llegó más que con la camper. Soy un héroe. Están ahí donde los han analizado. Me lo ve. Puedo ganar los ahora. Oye, que también hay munición. ¿Dónde? Sí, sí, sí. Hay munición por bastantes sitios. Lo que parece que Tini... Sí, sí, ya lo he encontrado. Ya había estado antes dándome vueltas. A lo mejor es que va tan retrasado que no le ha cargado todavía las cajas de munición. Pues a mí había algo que no sé por qué me hago créditos, que pone operación fallida, pero no sé me hago créditos. Estáis out todos locos. Eh, pero ¿por qué te lo han analizado, Juan, porque si no, no lo matas? Porque estoy todo disparando el al que no solo objetivo. Que objetivo, porque había muchos. Yo mato aquí al borde. Ay, ay, me acaban de tirar tres misiles seguidos. Los he visto, los has saboreado todos y cada uno de ellos. Sí. Buah, un misil me acaba de atravesar, gracias al juego por bugs turbios. A mí no me atraviesan, ¿no? Me utilizo un poco. No, no, baila, baila, es la solución. Rápido, tengo la invisibilidad. Me voy, no he visto nada. Como me escapo, cual lagartija. La granada de este tío no quita nada. Ayudita. Yo voy. Yo también. Ah, me ha... Es que esta vez no me ha atravesado. No me deja revivirte, Juan, pero tendrás que aprender a revivirte tú solo. Porque estaba reviviendome ya. No, no, pero me refiero antes de eso. Au. Bueno, ¿dónde está el objetivo aquí? Vale, vale. ¿Verdad? Si los caneras no sabríamos. Au, 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 au. Venga, me ha disparado toda la cobertura. He estado en la cobertura parcial de las del X-Con. Seguramente tuviera un 80% de darme. Es lo suyo. Yo estoy seguro que te ha disparado el mismo a ti y a mí a la vez que me ha dejado medio muerto. Aos he buscado las mañas ¿Qué coño falta? ¿Por qué no está muerto ya? Acabo, me quedaría en la del depósito de munición Y le lanzaré granadas a todo el mundo sin parar ¿Para qué cojones estoy en equipo con vosotros Si no lo matáis y hacéis todo por mí? Cabrones, también escopetazo le he dejado bailando Hijo de puta Yo estoy muy ocupado reviviendo a Tini y a Pompe A Tini y a Pompe no se les revive Yo no he muerto Yo tampoco Ahora no muerto, quiero decir Yo tampoco Estanalizado que alguien lo detenga No, ya me han cogido por fin Ya no puede aguantar más con el pizcajo de vida Toma, cuerpo a cuerpo en artificiero Eso no lo hacéis Pues hombre, prefiero revivir a Pablo Llamarme loco ¿Quién me ha dado? Y ahora, Juanpe Ese es ese, está analizado Ese es que ha dado Venga, Tini, te toca morir a ti Sí, claro Oye, que mis ataques no les dan a ese tío por algún motivo Coño Ha aparecido entre medias de los cuatro, qué susto Aún pecando, lanzas con el rayo ese Es como si lanzaras una granada de las del Borderlands En la carabina rigar es el único arma acuariana que hay Sois unos nazis No, no hay La pistola de rayos también es acuariana Que sea una mierda es otra historia ¿La de arcos? Sí ¿Seguro que era acuariana? Te la dan en la misión como dice Eh, este tío acuariano ha desarrollado este arma Prueba la y tal Te la dan Así es como te la dan en la campaña O sea que imagínate si será acuariana o no Así te la vendo Si no es la mierda Se han muerto todos Te lo garantizo Solo llevo 25 bajas, qué triste Yo no sé cuánto llevo, yo llevo una puta mierda Me las robáis todas Oye, ¿dónde están los enemigos? Así, por cierto Ah, por el otro lado Allá hay uno Allá hay uno Allá hay uno Oh, no, recarga Allá hay uno, sí Joder Macho Pirateo es el death más bizco de la historia ¿Quién revive ahora? ¿Quién me cae? Menos mal, ya la mes Coño, que estoy sin el... Se hubiera uno A uno ha subido arriba, sí Se estaban peleando dos death Y me habían engañado Pensaba que... Oye, detestís las ocultas Bah, me han vuelto a salir por allí Dios, Dios, Dios Ay, va, claro que está subido a la farola Joder Estaba subido a la farola, Juanpe No podías hacer nada Voy, Juanpe, voy ¿Yo estaba subido a la farola? No, él, que te ha matado Te juro que si hubiera mi pantalla Estarías tan inquietado como yo estoy Ah, pero no puede verlo Así que... Ah, me sigo muriendo Que alguien me ayude, cabrones Dejar de campear Tiri, en serio Estás en el aire aleteando No, WhatsApp Ah, no, yo Ahí va Veis a tinidraro porque yo sí Demasiado raro Me acaba de soltar una colleja El hijo de puta ese Sí, ya está Madre mía Hasta arriba no hay munición ¿Qué estafas esta? ¿Me habéis engañado? Buscarás Yo lo veo normal, vamos Yo lo veo La animación esta de caer Que va como aleteando Sí Flotando con esa animación No tienes nadie detrás, Pablo Si es que yo me estaba poniendo la invisibilidad Pero esto pasa de mí Oye, que me... Estoy invisible pero me disparan igual Coño Uh, uh, estúpida Bolita de los cojones ¿Por qué si...? ¿Cómo me las apaño para tener siempre un toque de vida, tío? Ir por ahí a los Rambo Me cago en su raza Ay, qué centro ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, ya lo vi, centro Bailaré hasta tener la invisibilidad Para poder recargar Porque no quiero arriesgarme Un centro en el centro Qué raro Qué ironía Tu hijo de puta Vale, ya Está escaneado Sí Hemos ganado Me queda... Tío, Sneka, no mirad lo que viene por la izquierda Fíjome Madre mía Menuda mierda de granada Puto robot No tengo balas Tengo que gastar un paquete de munición de 200 y pico que es aún Está escaneado Me acabo de dar cuenta de que el límite de granadas que tengo es de 3 Y siempre llevaba 2 Ese tío es malisto que nosotros no podemos darle No ¿Qué? ¿Qué se ha subido? Nos ha estafado Vuelve aquí, cobarde ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que nos ha estafado a base de bien Ah, que... Que te está persiguiendo uno Estoy encima de él La he bajado Eh, la he matado cuerpo a cuerpo subiéndome encima de él Anomario No sé de qué coño estáis hablando Pero creo que estáis todos locos Que no, que no Que tío, que te lo juro Me he subido Me he subido encima de un guet Hemos bajado Tini y yo a posta Para ir a matarlo Y ha hecho así Pues ahora me voy arriba Sí, y ese subió Y nos ha estafado Pero te lo juro Que me he subido encima de él Y me lo he cargado así Mentira Cochina Voy a sumar un centro Ah, no Yo todavía no puedo escanear ¿Ves? Tenía cuatro barras de vida al empezar Pero ya he conseguido volver a estar Con una barra de vida Ay Que misil Neckar a la derecha Te lo escaneo Ese tío está tirando los misiles Me encontró un centro neurálgico Toma Robar muerte con escopeta Desde mi casa Mejor que la camper En todos los sentidos Cuá 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 Eh, os vienen por la derecha Yo no quiero decir nada Sí, los veo Bailar es la solución Yo los entretengo Y vosotros los matáis Oye, quiero ponerme Es que ha quedado Ha quedado guay porque te has apartado justo cuando he hecho un chulazo Y eso ha quedado pro Aquí no hay ningún centro hasta que no esté escaneado Es verdad Tranquilo, lo escaneo yo Lo que estamos viendo Pablo y yo es No cooldown Neckar Neckar Es que te estabas deslizando Lo sé, lo sé Eh, ahora tengo más vida Tranquilo, ya la perderé Sí, porque te está mirando el centro ¿Por qué? Eh, hay un centro Puh, robar muerte del centro Sí Róbala todo lo que quieras Pero vas empezando ya ¿Qué cojones? Te ha disparado un misil a ti Y el rango de la explosión Ha conseguido que me vuelva a quedar Con una estúpida barra de vida A mí no me ha dado nada Pues en mi pantalla Te ha dado un misil Y me ha quitado la vida a mí Eh, está escaneado Perfecto Lo sé, lo he escaneado yo No, lo he escaneado yo No, ha sido yo No, ni herramienta con el tío ese Que me pone a los metros que está Significa que lo escaneado yo Da igual, le acabo de dar otra vez Da igual, me debéis esa muera O pirogués, matalos a todos El escaneo fue mío Mira, ya lo voy a escanear Ese pirogués random Dios, hay tantos escaneados Que gritaría Perfecto, un pirogués mató un pirogués Oye, va Oye, va Oye, va Dios ¿Sabéis qué es eso que he escaneado? Eh, no me deja escanearlo Rápido, escanea Eh, no Debo escanearlo yo Ahora está escaneado Yo lo escaneo también Está doblemente escaneado No puedo hacer nada Sin munición Sí, así que no puedo hacer nada Robar la muerte Toma 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 No vale, vas con una bruy Eso es un parámetro Sí He podido hacer No granada Cabrones Dejadme granadas Escolta otra vez, tío En serio Que no hemos hecho esto Vamos a morir Adiós, adiós Adiós Tranquilos Están escaneados Ahora me voy Yo he pirateado uno Espero que Espero que no vaya a hacer una puta mierda Pues son como 57 Vámonos Aquí no se nos ha perdido nada Yo soy invisible Si eres invisible no puedes llevar al Glyph o este No jodas No No se te activa Tenemos un Artificier aquí lanzándonos granadas No jodas Cuerpo a cuerpo Oye, tío Ah, el centro es mi colega Vale, ya manda el desafío de fin de semana A mí aún me queda bastante Que tenemos aquí un Puede que también Ah, no Ay, eh, eh Oye No, estoy locos Lo ves, muérete una puta vez Gracias Locos Que este no es amigo El pirogués, sí No, el pirogués no El centro neurálgico Está analizado Es como si lo fuera Ah, he pasado de la misión Como de la mierda Protegerme Ya está hecha Ya está hecha Ya, ya lo sé, lo sé, lo sé Pero que Joder, y me pírateo en el centro Pírateo su bolita Me quedo luchando contra el centro neurálgico Y me tengo que ir llorando Aquí está, por cierto ¿Cómo es que está analizado Y aquí no estáis aquí metiéndole contra el conto? Voy a la analita también Me ignora como si no fuera Me está bailando entre una cobertura y otra Nada, porra Qué robo Eh, 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 pirogués Pirogués Hijo de perra Y marro al centro con el sabotaje No te lo pierdas Jajaja El sabotaje hace que exploten luego Sí, lo tengo puesto Para que exploten Ya está La extracción queda Rápido Yo me parece que me voy a ir a tomar por culo Bueno, esperate, ¿dónde estaba? Busco granadas, pago bien La extracción estaba ahí Yo creo que me voy a quedar por aquí Así Dios En el edificio Porque me voy a subir arriba a campear Claro, yo en la zona de campeo Por aquí en algún sitio random Me estoy buscando y que me busquen Y ya voy a poner yo Contendo Tengo que escanear para que no me quiten vida A ver, voy a campear un poco Anda, voy a disfrutar de jugar también Ah, casi Estoy muerto Jompe Puto Jompe Te revivo Espérate, voy a caer Vamos todos Vamos todos a la carga Con el Jompe que se alarga Que se alarga De electricidad Salvo el día Ah ¿Pero por qué, cojones? Mala asistencia, ¿de qué? Baila, baila He salido a la calle y me han tirado dos misiles de bienvenida Ya vuelvo a estar con el toque de vida de los cojones Es que no hay forma de tener más vida que esta, tío En cuanto me asomo Bueno, se me están campando ya ¿Por qué se suben a la farola los cabrones? Porque son listos Es una inteligencia superior Yo también lo haría si fuera ellos Pensaba que iba a subirse Joder Mirad lo que hay ahí Ah, sí, ¿lo has analizado ya? Lo voy a analizar yo también Y puede que lo haga Yo lo he pirateado Yo lo vuelvo a analizar No está suficientemente analizado Aún no conocemos todos sus secretos Mi toque de vida ¿Quién cojones? Eh, tú Estúpido invisible de los huevos Saluda a mi escopeta Cabrón Nooo Cabrones No contaba con ese cholo Estaba esperando para robarlo He analizado una volumen Oye, vamos a llamar al este, ¿no? Sí ¿Dónde está? Hostia, tienes razón Correr Madre mía, no voy a llegar Guayba ¿Quieres correr? Estúpido acuariado Ay, 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 que estoy sin vida Tres Dos Uno Casa No No, Tini Tini, ¿por qué? Parcial Puto Tini Había llegado justo, macho, si no No ha sido culpa mía Fue ese piro que es que me miró mal Maldito Tini Contábamos contigo Siempre me pasa lo mismo Pero siempre me pasa A mí me pasa uno de los vídeos del otro día Así a... He llegado así, he muerto Mierda Creo que no me he conseguido el logro del fin de semana Todavía Si es que no hago una mierda con el puto acuariano, tío No son habilidades de matar cuerpo a cuerpo No las comprendo Necesito más habilidades de matar cuerpo a cuerpo a la gente Como el Kroga Había una de... De... Del sabot... No, lo del hacerte invisible Que te aumenta mucho el daño cuerpo a cuerpo Mientras estás invisible Pero no tanto No merece la pena Tarda... Para asesinos de verdad Da igual, o sea Da igual que sea de... Que me aumente mucho el daño Lo que tarda en hacer la animación es increíble O sea, no te sirve para nada Me han dado 34.000 de dinero Ya verás como es justo para tener 98.000 Mira, 96.000 y pico Crez Me han dado menos Para no poderme comprar nada Por el lado bueno Fizan unos lows Me puedo subir Reduce el peso de todas las armas O 10% de bonificación de daño de armas Dios, que mierda de bonificaciones tiene Ah, que le follen A ver que me hace esto Cuerpo a cuerpo Mira, ya me ha dado a Minecar el paquete de recomendaciones Que te han dado Ese es el que me han dado Voy a poner esto Pues vamos Pues vale ¿Bronce entonces? Sí Sí, vamos a poner una en bronce Para ver si saco un punto más rápido Luego ya se sofarmeo yo solo Porque esto no se acaba nunca Macho es así Dios, no hago una mierda de puntos Lo voy a tener que hacer esta y otra por lo menos Aunque yo creo que a lo mejor ponerle de nombre Aquaman al Al cuariano Es la señal de que no haga una puta mierda Si le has puesto Aquaman Sí, por eso es la mierda Debe ser por eso ¿Tienes que le has puesto Krillin? No Krillin también ¿Yamcha? Sí, es un yamcha Sí, Dios No, no quiero ser un yamcha ¿Yamcha? Estúpido cuariano No, turbio macho Que ni siquiera es tía Si por lo menos fuera tía Dices Ah, pues mira Está buena Pero Es un cuariano de mierda Mira la pantalla de antes Pero sin mierda Oh, Dios No, es la pantalla de esta Pero limpia Si primero soy un asari con armadura No lo comprendéis No, yo lo comprendí No, es que ataque de cuerpo a cuerpo tienes Pues el de siempre ¿Tienes la fusión? Esto Sí Pero tengo también esto El campo de Anika Inquilación Pero eso era una mierda ¿Qué va? Eso es lo que tiene la furia en E7 Que hace daño por segundo Así te acercas a la gente Pues es una mierda Y ahora que sale la pantalla Está sin mierda, macho Ya no voy a campear Que me he quitado el aguido Y me he puesto nada más que la escopeta Para liar la parda A ver, es una cobertura Tira para arriba Yo creo que debiamos haberla puesto en oro Podemos pasarnosla Si Perfectamente Y ese gracioso Y ese de ahí No, oye tío No, no, no Voy a llegar a verlo No, no, no Voy a llegar a verlo Joder Un enemigo No he matado a nadie En esta puta ronda Gracias, hijos de puta Que tengo que conseguir puntos Aquí soy yo Ponla en bronce Ponla en bronce Si en plata lo seguís matando de una Pero si es que no lo llego a ver Pues por eso voy a ver Que he puesto en oro Bueno, no he puesto una mierda No sé Saca ayudas Y a base de ayudas También te contará Si es que Si no los he llegado ni a ver Que ayudas Ni que ayudas Desgraciado Malos amigos Cabrones Ya no, hajo Si es que yo también tengo que sacarlo todavía Ya, tú también Pero estos no Dios Que mismo estoy Si salta por la cobertura Salta Hostia Que ha sido eso Ah, que he reventado la armadura Ternológica Ya decía yo Si no es Juan Peor Le hay en donde me lo juego Uy, que viejo estoy Toma Escopeta Macho Y es que Y ahora será una partida buena Pa' campers Cuando decidís Nada más que escopeta Ah, esa escopeta es buena Tiene rango Es campeón Escopeta Si, lo sé Estoy campeándoles con escopeta Lo malo es que tienen Muy pocas balas Asoma al boquino Estúpido Que voy Puto, necar Que nos está jodiendo la misión Si, es verdad macho Nada más que joder Siempre cagándola Puto, necar Es que las corte bióticos No llegan tanto Todo es culpa ¿Cómo que no? Si los corte bióticos Tienen un rango de la hostia A veces los tendrás que subir primero Ah, mierda Yo subí 30 metros Hay un invisible No llega 30 metros No llega No lo suficiente Ahora ya está Ahora ya está Ya me puedo ir De este puto sitio Que os follen Me voy a matar gente ¿Y yo? Toma No, no se lo he robado Que lástima Pero yo sí Dios, estaba metido dentro De los containers El puto robot El puto Algo que es Me ha inquietado muchísimo 40 mil lleva ahora Yo llevo una puta mierda Ah, a mí es que no me sale el logro ese Nada, es que se me da más que Itachitini, Black Widow O algún moñazo Itachitini, Black Widow O algún otro gilipollas Porque tiene estos tres balas para disparar Venga, va a cambiar Estúpido Black Widow El arma más cheta del universo Yo no me encuentro a nadie Cuerpo a cuerpo te vale Qué susto Yo me voy golpeando Cuerpo a cuerpo me vale Lo que pasa es que si me los encontrara Pero Y si no, nada más que es Neckar Míralo Ah, bueno, es Neckar de los cojones Cada vez que me robas una muerte, Neckar X conmato un español Y los aves Y si yo no me la quedara Has contratado gente nueva No, qué coño Pues eso Si es que son rarísimos, tío Era el primero que vi El puto español de los huevos Y decidió morir como un héroe Podiendo haber vivido como un valiente cobarde Claro, como aquí no desarrolla pistolas Míralo, todos ahí Ven que voy para un lado Dicen, me voy para otro puto sitio Están aquí conmigo Ya lo sé Están ahí con... No, yo Están ahí conmigo, no Con todos menos yo Nada, quiero subirme Pero no puedo Te analizaré por ello Joder, te estás analizado Oye No lo hagas amigo Sí, era amiguito Porque estaba aquí rodeado Y por eso murió Dios, he matado a dos O tres enemigos en toda esta ronda Ya es mucho más que en las anteriores Le costé que me los ha robado Sí, puede ser Eran mis amigos Solo queda uno Y está donde no puedo darle con la camper Está muy... Mierda, no me puedo golpear abajo Desde aquí Pero para vosotros Es casi... Casi le hackeo a través de la pared Nada, me voy a meter a jugar yo solo Cabrones A ver si mato a alguien Esto es absurdo Si es que me voy por ahí a lo loco A ver si me sale Y deciden salir en el lado contrario Nada más Qué bien Qué difícil estoy Podemos a estas copetas Recargar rápido Como no te has muerto Subnormal Oye, que aquí afán del protagonismo, ¿no? Me oí yo solo y aquí... Ahora venís todos conmigo, ¿no? Y si no tienes que no le hace falta Nada más que le hace falta campear por ahí Y me warpeo, mira Ahí que voy No, asoma Yo estoy todo el rato dando vueltas Ya me lo he creado en esta Pues como siempre, ¿eh? Si todas las partidas nada más que se miras la de esto de resultados Nada más que se ve Tini, 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 tini Todas las transferencias, macho Ahí sentado, joder Sentado en tu esquina Como las guarras Sin moverse Si es que llevo una campaña y yo solo tengo todas las habilidades Y la tánica es huir Bueno, ¿sabéis qué os digo? Va a hacer el objetivo vuestra puta madre ¡No, tío! No, tío Que tenéis un silicio detrás O sea, vais a matar gente y yo te dejéis los servidieros Es que... Que es mi delito Que solo estoy yo aquí haciéndolo Que yo solo no voy a llegar a hacerlo Pavo, valiente Pero no A ver, Nekar ¿Tú has hecho ya la misión de los puntos del fin de semana? Sí Por favor En serio Por favor Ponte a hacer los objetivos Dejame matar gente Sí Madre mía Nekar ha caído Es que encima No hay cosa que pueda matar gente Ya por dejar... Por no matar a la gente Ah, Pablo, hinchate Ya, por no matar a la gente es Vete al sitio donde te reclaman Eh, Nekar, está vivo Está muerto, ¿cómo estás? ¿Dios? Informame de tu situación ¿Te acuerdas, Pablo? Donde... Donde estás ahí, Pablo ¿Eh? Me he podido subir arriba con un warpeo de los normales Que pensaba que no se podía Vale, yo conseguí que me respawnearan fuera de lo de ahí De alguna manera Si lo pusierais en oro Que los enemigos dan más experiencia Lo haríais antes Ya, pero también estaría más jodidamente muerto No, porque Tin y yo los podemos dejar a un toque Y a que los rematéis vosotros, vamos Si, si no sois capaces de compartir en este modo Vais a compartir Con el Krogan no sé yo Si voy a dejarles un toque Si me dejáis por ahí deambular como los locos Por aquí debajo Pues los mato Yo creo que lo que puedo hacer es cortes bióticos Porque de armas tengo una mierda De hecho cortes bióticos y que está sencillo ¿Qué disparos en la cabeza? A ver, ¿dónde coño hay balos en este estúpido mapa? ¿Dónde estamos nosotros? Ya, bueno Ya, bueno ¿Dónde estás? Ah, espérate Tengo que aquella vuelta Si, ahí hay el agua Abajo de la rampa de izquierda Ah, si te recuerdo Ya recuerdo Lo recuerdo Esa por aquí Tiene que haber aquí Ah, ya he recargado sin darme cuenta A ver A ver Nadie está recargando delante tuyo O sea, que así sí Algo poco a poco macho Y ya dio 10.000 puntos Más que en las otras putas partidas Oh, 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 oh Pero te tengo que ver Si puedo warperme otra vez ¿Dónde estaba más? O que es un warpeo demasiado grande Por aquí no se va Oh, no Me queda atascado Ah, vale Una vez que me quedé atascado en esas escaleras No podía salir Dios, le he quitado media vida Un escopetazo Hola, Tini Hola ¿Te gusta ese centro de allí? De lejos Le bajo un poco la vida 900 y pico, vale No, lo maté, lo maté Ya, le he bajado un poco la vida Para que lo mataras tú Pero es que lo vuelto a matar con Delight Pensaba que me lo habían robado No, no Le he quitado tres barras Y ya te lo he dejado Solo un escopetazo le quito una barbaridad Pero porque estamos en bronce también Pero bueno, que... Macho, Juanpe, estoy dejando otros pisos Con uno de vida Para que lo mate Pablo Y me lo matas tú, cabrón No se, lo es que he visto Un este lejos y lo he matado Pero que yo... Voy dando vueltas sin disparar, vamos Ya, me gusta fallar a un... Milímetro Que aún así, me parece que en esta partida Ni aún con esa No me voy a conseguir hacer Los estúpidos puntos necesarios Es que vas con escopeta y esta partida gigantezca vos Ya, también es que me salen las partidas en función pa' joder No, y es que tío, es gigantezca y no encuentro a los enemigos Siempre salen donde vosotros Digo, vamos a ver El juego respawnerá a la gente en el sitio contrario donde haya más personas Me voy a alejar yo, pues no O lo respawne a vosotros Tío, no se, no se, no se, no se ve la mirilla Perdón Ya está Necars me has acojonado, parecías un guest dando volteretas Necars, ponte aquí y baila así hoy va me guardo donde no debía veinticinco bajas con escopeta, bueno, no sé si no esté haciendo otra cosa rápido bailemos en el pasillo no, 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 yo pongo los efectos de luz no me he fijado, la típica cosa que te sale de te faltan no sé cuántos puntos para hacértelo el desafío de fin de semana, no me ha salido en todas las partidas que he grabado, o sea en todas las partidas de hoy no me ha salido entonces no sé cuánto coño me puede faltar, a ver que deja de ignorarme no le veo la vida ni yo tampoco, pero él está bajando vaya se ha muerto no, yo le he matado al drone solo eh pero yo me lo he cargado y ahora me voy pero va a ir la nekar si no va a ir las... no usas escaleras como la gente normal lo sé puto artificiero lo hackeo se pone a dar vueltas sin sentido alrededor de sí mismo ese es un buen hackeo por qué me pone tres oleadas superadas no vamos por la nueve o algo así es que la tenés creo, o algo así una vez trenes... 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 en el mismo sitio coño me duele el bolsillo hackeadito esto mejor espera, espera, lo analizaré, toma análisis toma fallo de la hostia viene gente por la del pasillo, neka yo les bailaré yo les pejaré te lo dejo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa joder, quiero ser invisible ah no, que es que no se activa madre mía, menos mal que le bailo no, yo no estoy bailando para recargar, macho, media hora dios, que fresco estoy a veces cabrón ay transfiere, Juanpe, transfiere es que es mejor bailar aquí yo quiero matar gente es que se me está transfiriendo el no mató una pura mierda con la escopeta creo que hay uno detrás mío, efectivamente esto no es bueno ajá tiene que quedarme poquito para ver tío, dejar de bailar, estúpido gez, asqueroso, macho porque los programaron así así, bueno, pues cuando te sientan el peligro que se pongan a dar pasos laterales así arbitrariamente es desesperante au vamos a ver, tú no me dispares con esa mierda a la ahí a ti te he metado si, menudo ángulo, macho si, está viendo como se torcía, macho ese lo metió con efecto a ver, triángulo, gracias que se es mejor la mierda de dinero ya, bueno qué se va a hacer oye, a mí me te va a valer para uno de para un poco de fracheto malamia, he pagado tres varas estoy jodido no sé qué le haga a mi amiguito Desafío de fin de semana, ya lo tengo Yo, a mí no, ahora sí que estoy atascado, Juanpe, estoy atascado Perfecto, ¿qué? Estoy atascado en las escaleras, no puedo salir Yo te veo normal No, estoy detrás, estoy como detrás de las escaleras, si giro mucho, ahora he salido Perfecto Yo te veía delante de las escaleras No, pues yo estaba detrás, créeme Estaba ya atascado sin poder moverme, ni hacer nada Ya, la estación ha cambiado hacia arriba Me parece muy bien, yo solo quiero matar gente, como esa gente Venga, hombre, como no te ha matado de una... Voy, ahora me voy Bueno, pero tío, ¿qué cojones le disparo justo a su puto lado? Que te mueras ya, pesado Buenos días Juanpe, tío... Ah, no, que eres tú, Neckar Es que tenía que escapar de donde estaba Mentira Lucha a la centro, no la lucha Vale, estaba todo el rato intentando agarrar a un... A un este, a un... A un piro Voy, Pallatini Ah, ¿está ya Juanpe ahí o alguien? No, uy, que casi me pisa Tienes que usar el medigel Vámonos Y va Coño Me ha revivido en el aire Ah, es que no llevo la armadura puesta, ya hacía yo que me quitaban mucho Es que estaba probando a ver si podía hacer un agarrón para sacar más puntos, pero nada, no me dejaba Bueno, vamos yendo para allá Ah, no hay tiempo Ya, ya, pero ¿dónde es? Porque no he visto... Arriba, arriba ¿Dónde hemos empezado la partida? ¿Dónde hemos hecho todas las putas transmisiones? Sí Vale A ver si puedo recortar... Coño, ¿tú dónde sales? Me gusta estar invisible pero que me den como si no Tío, qué lento se mata con personajes que no tienen cosas así, chatos, bióticos No comprendo no hacerme 50 y 75 bajas en todas las putas partidas Eh, vamos ya Entrar, entrar, entrar aquí Y ahora se muere Extracción total ¿Esto es un punto que también creo que cuentan para eso o no? No Debería No, porque si no, 15.000 de una Pues estaría muy bien, cojones, 15.000 puntos de una para hacerme los 50.000, que esto es casinismo Que yo no quiero ser un cuariano campero Pues de todas maneras no dan título porque yo ya me lo he puesto y tampoco me lo han cambiado Pero te han dado una caja, cheta Dan una caja de 60.000 o de 99.000, ¿no? Con eso me vale No, es una especial de las que te dan arma de N7 siempre Sí, eso tiene tres cosas pero siempre tiene una cosa cheta Tiene un arma de N7, pues no te creas que no me viene bien un arma de N7, ya le encontraré algún uso Este podría ser un Black Widow Me podría ser un puto Black Widow en lugar de un Widow normal que no sé usar Con un Black Widow sí que podría intentar campear Este es el puto camper más cheto del juego, ¿no? Pero sí, no puedo hacerlo con menos, si no está cheto no vale Solo lo dejo Lo que quiero es un fusil de asalto decente, macho, no manda ninguno Bueno, sí, tengo un Stryker Hola, Falcon No me he subido mi velito Vale, puta mierda Tienda Paquete de recomendaciones Déjame subir esta mierda A ver, voy a pillarme un paquete de reservas a ver que me dan por lo menos pa Pa haber hecho algo hoy No me han dado una mierda 5 medigeles, balas de rupturas, el ajurricanal 2 5 medigeles, infiltrado humana que ya tenía, no me podré cambiar más los colores Centinela Turiano Saboteador Turiano Saboteador Turiano de los buenos Y estrago Turiano, va de Turiano la cosa Hostia, el estrago es la polla 3 Turianos El estrago es un vanguardia pero en Turiano Que está bien, que está bien, pero no es Krogan Ni es Volus tampoco, prefiero Volus antes que Turianos El estrago es una vanguardia Juan B ¿Qué? El estrago Turiano no es vanguardia He dicho que es como un vanguardia pero en Turiano Tiene una carga biótica parecida Y tiene ataque cuerpo a cuerpo que es la hostia, mete un huevo ¿Pero de qué clase realmente? Ah, es soldado Es vanguardia No, es soldado o... Soldado, que tiene descarga criogénica Bueno, que sí Que... Ah, sí, sí, de verdad Voy a ver si... Creo que no he completado el este No, no, me hubiera salido la caja ya ahí ¿Cuánto coño me falta para el estúpido desafío, tío? 53% Aún me falta más de la mitad Bueno, no Menos de la mitad, pero... Que aún me falta A mí me quedan 13.000 para poder tener una caja de las guays Me he hecho como 10.000 puntos Nah, luego farmearé como un estúpido Yo sé, el estrago turiano tiene pinta de cheto Y ataque estrago, paquetes de estimulantes Claro, sí que está chetísimo Que está cheto, vale Pero que ya lo probaré Seguiré pillando personajes random Nada Vamos a cortar aquí Todo el mundo ha sacado la mierda esta De ser turiano menos yo Lo de ser cuariano Estúpidos turianos Afón de protagonismo Lo de matar que es con cuariano menos yo Luego ya lo completaré Porque me quedan cuántas horas 5 o 6 horas Para terminar esto No, mañana también está, creo No, no, no Había una web que ponía el tiempo que faltaba Pero bueno, debe ser De todas formas, luego también está el objetivo global Que ese seguramente sí te lo vayan a dar El objetivo global me toca los cojones Yo lo que quiero es matar a 50.000 estúpidos tropas geth O sea, conseguir los puntos Que el global te dan también dos cajas Bueno, entonces, ¿tropas geth? ¿No será contra literalmente el que pone tropas geth? Pues a lo mejor Por eso se acaba tantos puntos y no me daban nada ¿Tropas geth genéricas que no sean Que no sean centros neurológicos y cosas así? Pues seguramente sea eso, sí ¿Qué cabrones? Puede ser eso Sí, porque a mí antes me han dado un logro Bueno, mi logro de estos de los rastreados De los que lanzaban bombas Puede ser eso Pues eso, nada Vamos a cortar aquí Luego, a lo mejor si es el fin de semana Que viene Hago con otra cosa Sobre todo si involucra a Krogan O Krogan O puede que O Volus O también grabaré algún vídeo de estos De un multijugador así un poco más random Pero quiero continuar con la historia Ya que la he dejado súper aparcada Porque Juan Pedro no quiere venirse a mi casa A grabar un Mass Effect conmigo Tengo cosas que hacer Es que me da pereza grabar solo Bueno, venga Nos vemos el próximo día Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!